Hola jugones, bienvenidos nuevamente a Mario Teriboro y vamos a vencer al jefe del mundo 2 Entramos al segundo castillo, vamos a salvar a la hadita Asalto al batallón de tanques de Bilbala Por supuesto vamos a conseguir las tres estrellitas verdes Y el sello chicos Además vamos a vencer al jefe por supuesto Vamos, que comenzamos Por acá A un lado, a un lado A ver que tenemos por aquí Eso, eso, florecilla, no la quiero Vamos Avancemos, avancemos, por acá Cuidado Desvíe la bala Por acá chicos Mueran Uy, hice vida Hice una vida, bien A ver, cañoncito Me voy a llevar el cañón chicos Bien Vamos Cuidado Vamos, vamos por las monedas rojas pero rápido Eso, eso Bien Sigamos avanzando Por acá Le doy Que puntería Vamos, vamos, vamos Le doy Sí que sí Le doy a la otra Moneditas y estrellita verde Perfecto, a ver si hay algo aquí arriba No hay nada Sigamos avanzando Eso Cuidado Cuidado aquí Cuidado 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 Vamos Eso Sigamos subiendo Acabamos con esos tres Jejeje Vamos rápido Segunda estrellita Bien Vamos a verlo maravillosamente bien Eso Vamos por acá El sello chicos No tengo el sello Hay que tener cuidado Necesito el sello Aquí está el sello Aquí está el sello Únicamente me falta una estrellita verde Chicos Les gustan mis videos Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Dejar su me gusta Y aportar un comentario Lo leo a todos Casi me eliminan Vamos Eso Vamos Destruimos esto La tercera estrellita Vamos Pum 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 Bajemos Y vamos a por el jefe ¿Dónde estás? Uh Bum bum Jejeje Toma Toma No puede ser Este me las paga Bum bum Este me las pagas ¿Cómo te atreves a quitarme mi cañoncito? Eso A correr A correr A correr A correr A correr Uy A correr No lo veo Ay No lo veo Ay Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uh Te veo Te veo Te veo Te veo Voy por ti Bien Eliminado Jejeje Vamos chicos Recuerden revisar los comentarios Siempre hay un comentario fijado Con más videos Para ustedes Vamos por acá Eso Uh Ahí está la dit amarilla Vamos a por ella Pero antes voy por mis moneditas Eso Moneditas 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 ¡Vamos! Uh Logrado Rescatada Thank you Bien chicos Segundo jefe que vencemos Buena puntuación también 79.580 El sello de Bum Bum Maravilloso Maravilloso Ja ja 48 estrellitas verdes ya Ahorita nos tienen que habilitar ya El siguiente mundo Habilítalo Habilítamelo Uh Me voy a llevar esas moneditas que están allí A ver Vamos Vamos Pensé que me había quedado ciego Pero no Era que la hadita estaba haciendo blanco a todo Vamos a por las moneditas chicos Vamos Pam pam param Por aquí Eso Uy esta tubería Así que es bastante larga Bastante Bastante larga Uh Bien Ahí está La tercera hadita La azul Uh Llegamos al tercer mundo Bueno jugones Yo finalizo video el día de hoy acá Espero que lo hayan disfrutado mucho Si lo disfrutaron Recuerden dejarle su me gusta al video Suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Para que youtube les avise cuando es un nuevo video Aportar un comentario también Los leo a todos Y si les gusta Mario 3D World Más videos acá Un saludo para todos Y hasta la próxima Bye bye